vamos con guillermo 8a tú acuerdas de guillermo 8a bueno hoy mismo el precursor el pionero de hoy no justamente es como un formato muy a lo que va a ser a de la micha no era un programa matutino en este caso pero de revista pero inteligente no era de brincos y de canciones ni de payasos no era un programa informativo pero pero más ligero no y entonces ahora es lo que va a ser justamente a de la micha este programa fue muy popular muchos lo recordarán algunos también le adjudican pues ahora sí que ese silencio esa autocensura no sí de de los programas de noticias que tenía televisa no de esta relación tan cercana con el pri no entiendas esa bludovsky guillermo choa todos estos periodistas siempre han sido señalados por haber callado muchas cosas no por no haber sido lo suficientemente valientes o contestatarios pues guillermo choa regresa pero a través de plataformas digitales ya empezó a subir vídeos nuevos a quien le guste su estilo que empezó a subir unos vídeos a su canal de youtube en un tiempo lo había como intentado colocar no lo como que no le dio continuidad pero ahorita ya va por por esta continuidad y de hecho de los primeros vídeos que compartes justamente su experiencia vacunándose ok poniendo el ejemplo poniendo el ejemplo entonces pues yo creo que sí puede ser que es un representante de una época donde efectivamente hubo muchas cosas que se guardaron debajo del sillón no pero que también era una época en la que era eso o nada era eso o no salir al aire en televisión no porque porque había una estructura había una estructura en televisa y había hasta un teléfono al lado donde se hablaba el jefe y decía te callas esto y esto no lo dices no eran otros tiempos eran los tiempos de que pues nada más había un partido nada más había un partido no muchos años en el poder la familia del en el poder era intocable no jamás no se hablaba no 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 o sea yo creo que la apertura inicia definitivamente con el cambio con con el pan claro sí con con Vicente Fox en México es donde empieza la apertura donde se le empieza a parodiar a la familia donde se tocan todos los temas donde se le cuestiona el presidente y de eso estamos hablando hace apenas veinte años no en el año en el dos mil años mil Marta es una lombriz decía y él decía Natalia la furcada claro y entonces en el caso de Guillermo Ochoa pues hace muy poco fue a un programa en la octava y y se y se peleaba con el conductor porque el conductor le reclamaba ese tipo de callado tantos años de línea editorial y le reclamaba y le reclamaba y le decía Guillermo Ochoa se enojaba y tiene su tiene sus razones el señor y bueno pues puedes estar uno de acuerdo con su tipo de periodismo pero él tiene sus razones él cree él tiene sus razones que cree que son válidas vamos a saludar a Wilson Silvestre nos manda 149 dólares muchas gracias Wilson Wilson muchas gracias gracias nos manda un gato negro porque qué significa el gatito negro están muy estigmatizados los gatitos negros y eso me toca es horrible es horrible y es horrible y luego este bueno yo que amo ya los gatos o sea me parece increíble porque además los gatos son un amor y el si el gato negro está mucho más todavía estigmatizado no ajá mira dice Eric de la Oz Alexito María Conchita Alonso y Pati Navidad grabaron canción y video burlándose del virus y el cubrebocas y les borraron el video vámonos y ahora están atacando por eso nosotros no lo quisimos pasar precisamente por la desinformación verdad que estaban que estaban emitiendo en ese video ayer o a entier cuando fue y dijimos no 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 esto no porque esto es confundir qué bueno que les quitaron el video y bueno yo no hablo de ellas dos prefiero no hablar del tema no de ese tema no cuando hagan algo interesante en sus carreras lo comentamos cuando fue lo de grandiosas lo platicamos ese tema me parece que no de ellas no confunde y hace mucho daño